Ya ves mi edad, es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz Que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire y yo Que pienso en soledad, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Si, todo irá bien Ya verás, me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas No soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Es tan bonito esto de soñar Y tan violenta, y tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Seguiré aquí en pie En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo fuerte, pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo fuerte, pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Es tan bonito esto de soñar En el que no se puede muestran Es tan bonito esto de soñar Que se puede muestran Que se puede muestran Abó Palabra No se puede muestran Pero no se puede muestran Imperio de su En el que no se puede muestran Pero no se puede muestran